¡Hola que tal amigo! Mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple Dash Review. Espero puedas ayudarme y recomendar el canal. Estamos a 16 suscriptores de ser 28 mil y en serio muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. En caso de que seas nuevo apenas estés pasando por el canal, te recomiendo quedarte, darte una vuelta por mi contenido y así si lo consideras te suscribas. Espero que te vaya a gustar y si en caso de que no te guste por favor déjame el porqué. Pero tampoco insultes o pongas cosas así que la verdad termino eliminando esos comentarios. Pero bueno, hoy te voy a hablar acerca de la restauración en iOS 10.2. No, no te estoy trayendo un tutorial completo. ¿Por qué? Porque para eso voy a necesitar una Mac. Voy a tratar de conseguirte todas las herramientas y traerte el tutorial completo, pero vi que causé mucha conmoción para todas las personas cuando lo mencioné en mi video anterior. Recuerda, si tú tienes iOS de iOS 10 al iOS 10.2, de preferencia el iOS 10.2 guarda tus SHSH. SH SH son aquellas firmas que nos permiten bajar al dispositivo. Son cuando tú haces la verificación con Apple, o sea no sé si has visto que cuando actualizas tu dispositivo te dice haciendo la verificación con Apple. Son esas firmas que nos manda Apple diciendo, no, pues si está chido tu dispositivo, si permito que te quedes en iOS 10.2. Hoy te voy a enseñar, bueno, parcialmente cómo vas a poder hacer este proceso. Este proceso lo vi el día de ayer en TeamStar. ¿Por qué? Porque Luca Todesco le mencionó, le contestó un tweet, donde estaba diciendo que sí, que sí se puede hacer un downgrade o un upgrade. O sea, podemos subir o bajar a nuestro dispositivo al iOS 10.2 siempre y cuando tengamos, pues no sé, SHSH. Si tú me seguías anteriormente, yo te enseñé cómo hacerlo por Telegram. O sea, poder estar en iOS 9.3.3 y tener los SHSH para poder actualizar después al iOS 10.2, aunque no sea firmado. Hoy en día, al parecer es posiblemente posible, posiblemente posible, sé que suena muy tonto, pero sí. ¿Por qué? Porque yo no lo he comprobado todavía. Aquí tenemos la página, está en inglés, pero tú no puedes ir simplemente a presionar acá. Vamos a poner aquí en Google Chrome, pones traducir y la página se traduciría automáticamente. Es muy simple, el proceso es muy fácil de hacer, pero la desventaja que ahorita solo está compartida con Mac y con Linux. Y la verdad, yo no mantengo ninguno de esos dos. Voy a intentar conseguir una Mac para poderle traer el tutorial completo. ¿Este método cómo va a servir? Va a servir si tú tienes iOS 10.2, si tú tienes iOS 10, si tienes iOS 9.3, si tienes iOS 9.3.4, si tienes iOS 8 o iOS 8.x. En caso de que tú hayas guardado los SH, SH de iOS 10.2, este método va a ser completamente funcional. ¿Qué es lo que vas a tener que descargar? Vas a necesitar descargar Future Restore, vas a descargar el IPSW de iOS 10.2 y iOS 10.1, y vas a necesitar Python o iPhone SH SH en caso de que tengas Jbrick. Aquí trae una pequeña guía sobre la escritura, la cual es muy simple de hacer. ¿Por qué te estoy trayendo este video si todavía no está completo? ¿Por qué? Para decirte amigo, que en caso de que tengas Jbrick y te estás instalando, que estés probando todos los 2x, en este momento vayas y hagas una copia de tus SH SH. El video está en mi canal para hacerlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir regresar al iOS 10.2 o poder reparar este software en caso de que le llegues a causar una falla que sea fatal. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no te estoy trayendo el video? No tengo los elementos necesarios como para poder hacerlo. Lo que sí me he fijado es que en los comentarios, es que algunas personas están diciendo que esto no le está funcionando. Que esto dice, porque yo estaba corriendo durante 2 horas y todavía no tengo la restauración. No sé si hice mal o no sé si estoy haciendo cosas malas. Y aquí están diciendo muchos que no les está funcionando. Me voy a empezar a buscar, me voy a dar una vuelta por varios tutoriales. Acá si tú quieres ver el tutorial y solo poder imitar. Porque en caso de que tú sí tengas una Mac o tengas Linux, simplemente tendrías que entrar acá y empezar a reproducir el tutorial. En el tutorial vas a aprender cómo hacer cada parte, cada parte, cada parte. Yo espero poderte detraértelo después. Pero por lo tanto amigos, solo quiero decirte, hay una herramienta, más adelante se va a seguir actualizando. Pero por lo mientras, ve guardando tus SHSH. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Sé que es un tutorial muy rápido, pero solo no es un tutorial, es parte informativa. Y bueno, yo, yo te veo en el próximo video.